Víctor Rosete Mi corazón está latiendo, esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Aprovechemos los momentos que en la vida nos brindó Yo te prometo amor eterno con una sola condición Solo te pido una caricia desde el fondo de tu amor Yo te prometo amor eterno y cuidaré tu corazón Con la magia de mis manos todo tu cuerpo haré vibrar En ti encontré la fortaleza en donde siempre quiero estar Gózalo mami ¿Con quién? ¿Con quién? Yo quiero estar conmigo Échale, échale, échale el sabor Con la fama La que Rosete, Rosete En este momento, te declaro lo que siento Y me alegro que por las noches no pueda dormir Que tu silueta quisiera yo sentir Mi corazón está latiendo, esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Aprovechemos los momentos que en la vida nos brindó Yo te prometo amor eterno con una sola condición Solo te pido una caricia desde el fondo de tu amor Yo te prometo amor eterno y cuidaré tu corazón Con la magia de mis manos todo tu cuerpo haré vibrar En ti encontré la fortaleza en donde siempre quiero estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!